Si te vi Y seguro que a la misma estrella cosidos quedamos Y la noche se hizo estrecha y corta para nuestro amor Y tomamos en la madrugada aquella oscuridad tan prolongada Para hablar de ti Que vi Llegar Y la lluvia mojó nuestra calle Para bautizar con mil detalles Nuestro amor Te vi Llegar Y sentí como me iluminaba Mientras caminamos juntos por el pulevar Mientras no me iluminaba Mientras no me iluminaba Y tomamos de aquel día a la noche Para plasmar en mi la magnificencia Que dejó con el dolor Mientras no me iluminaba Mientras no me iluminaba Mientras no me iluminaba Mientras caminamos juntos por el pulevar Mientras no me iluminaba 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 Con nuestra calle, para bautizar con mil detalles nuestro amor Hoy debí llegar y sentí como me iluminabas Mientras caminamos juntos por el pulepar Y la lluvia mojo nuestra calle, para bautizar con mil detalles nuestro amor La 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 no, la 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 no Letta now hold on in, letta now hold on to see this day Letta now hold on in, 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 letta now hold on in Gracias por ver el video